Esta primera edición de la VDA ha sido intensa y durísima. La carrera de aquí, de la Vall d'Aran, para mí es una carrera excelente, yo les puedo dar un sub saliente como organización, como Trado el Corredor, como el evento que han montado en estos días, entonces, bueno, estoy muy contento. Sí, esta primera edición de la VDA va a ser, yo me encantado por la belleza de las montañas, y también por toda la atmósfera, y por todas las personas en los pueblos y también por la carrera, yo creo que es increíble. La carrera fue una larga de viaje, y realmente he sufrido, y he disfrutado de sufrir. Estoy muy cansada y muy cansada, pero me siento muy bien. La carrera fue absolutamente impresionante. Yo pensé que era mucho más técnico de lo que esperaba. La carrera fue muy cansada, pero la mirada me hizo mucho más fácil. Bien,クставляja seguir. ¡Así, pues, la carrera fue aún más malas. Y bueno, un otro Primera ultra, primera experiencia, me lo he pasado bien y mal al mismo tiempo, se me ha hecho muy largo, he echado en falta la emoción del corto, eso sí que es verdad, pero a su vez he experimentado otras miserias, los altibajos y demás, y luego la carrera era guapísima, yo creo que he escogido una carrera propicia para debutar, quería entrar con ellos en Meta, así ha sido, normalmente no entro con ellos, pero hoy lo quería hacer así, en pocos años seguramente estaré más con mis hijos y corriendo menos. Quería llegar lo más rápido a Meta para poder tocar la campana, porque era lo que más ilusión me hacía, poder tocarlo, es la primera vez, la verdad que toco una campana, realmente. Y claro, viendo lagos y todo, espectacular, lo demás, pues muy bonito, a mí me ha encantado el recorrido. Mi próximo objetivo es ir a la OCC, y a ver cómo va la cosa, al ser una distancia más corta y rápida, a probar allí. La verdad es que he entrado con los pelos de punta porque ni me lo esperaba y es una carrera con mucho nombre y bueno, al entrar a Meta, al último pasillo y tocar la campana, la verdad es que ha sido muy bonito. Pues la verdad es que la sensación de llegar a la meta ha sido como soltar un peso de encima y tocar la campana es como decir, mira, se acabó el sufrimiento, pero también sufrimos divirtiéndonos, como es un poco raro. Esta carrera ha sido muy bonita y al mismo tiempo también muy dura. Sabía que habría nivel y pues esperaba igual estar un poco adelante, pero igual hacer podio y pues muy a gusto. Ha sido una carrera muy dura, muy difícil, pero lo ha hecho con mucho gusto, la organización ha sido maravillosa, los voluntarios, ha sido una experiencia muy bonita. La primera edición de esta carrera me ha parecido espectacular, el recorrido me ha parecido más duro de lo que me imaginaba, de lo que parecía en el perfil y bueno, tenía muchas ganas de llegar a Vieja, a tocar la campana, a ver a mi familia, a ver a mis amigos y ha sido muy bonito. La carrera de hoy me ha parecido espectacular, unas vistas impresionantes, un desnivel positivo muy duro y nada, y la verdad que es muy contenta.